Música Mal fin de semana en el apartado deportivo para los equipos representativos de la costa tropical, ya que la mayoría de ellos salieron derrotados en los distintos enfrentamientos que tuvieron. A destacar, en la tercera división, tanto en fútbol como en fútbol sala, la derrota del club de fútbol motril frente al Alaurino por 2-1, que le hace defender a la sexta posición. También en fútbol sala, el Enelud Mutrayil perdió en la pista del Alaurín el Grande por el resultado de 6-3. Pese a esa derrota, continúan situados en tercera posición y, por lo tanto, en puestos de fase de ascenso a la segunda división B. Menos mal que el club baloncesto Costa Motril debutó en la competición de baloncesto con victoria en la pista del Alendín, que los convierte en uno de los grandes favoritos del grupo en esta categoría. Pero si les parece, comenzamos por el fútbol. Lo hacemos por el club de fútbol motril, que perdió 2-1 en el campo del Alaurino, en un encuentro muy disputado en el que los motrileños recibieron el 1-0 en los primeros minutos y tuvieron que remar a contracorriente durante todo el encuentro. Pese a ello, gozaron de ocasiones tras el gol logrado por Juanfra en la segunda parte. Pero, de nuevo, los malagueños consiguieron el 2-1 y ya les resultó prácticamente imposible al equipo de Miguel Novo el poder remontar. Recordamos que los resultados de la octava jornada fueron La novena jornada de la tercera división última del 2020 será Y la clasificación de esta tercera división se encuentra encabezada por el Antequera con 16 puntos. Tos es el único equipo que aún no ha perdido ningún encuentro. Segunda posición, Atlético Malagueño, también con 16. Tercero, Juventud de Torremolinos con 12. Cuarto, Vélez con 12. Quinto, El Palo con 12. Sexto, Club de Fútbol Motril con 11. Séptimo, Alaurino con 7. Octavo, Alaurín de la Torre con 6. Club Deportivo Estepona con 5. Y Melilla con 3 puntos. Y del fútbol nos vamos al fútbol sala. No comenzó nada bien la segunda vuelta del campeonato en la tercera división grupo décimo octavo para el equipo de El Eneluz Mutragil que salió derrotado por 6-3 en el campo del Alaurín el Grande. Cuatro goles recibidos en dos minutos en la primera parte fueron motivo de una losa muy pesada para el devenir del partido. El encuentro comenzó con dos equipos lanzados al ataque y las ocasiones se sucedían en ambas puertas sin efectividad hasta que en el minuto 4 Fidel acertaba de potente disparo para adelantar a los motrileños con 0-1. El gol en contra upó a los locales que se adueñaron del partido y amenazaban con peligrosidad llegadas para conseguir el empate. Este llegó en el minuto 8 tras un disparo exterior que dio en José y se introdujo en la portería. El gol noqueó al Eneluz Mutragil que recibió tres goles prácticamente de forma consecutiva en apenas dos minutos en un auténtico vendaval ofensivo por parte del Alaurín. Juan Gaitán en partida doble y Sergio lograron poner tierra por medio con el 4-1 que reflejaba el luminoso en el minuto 10. Poco a poco de nuevo el equipo del Eneluz consiguió reponerse al duro golpe e incluso recortar distancia a cinco minutos del final tras marcar Julio de doble penalti el 4-2. El marcador ya no se movería hasta el descanso a pesar de que ambos equipos tuvieron claras ocasiones para ello. Tras el descanso los visitantes subieron línea defensiva y consiguieron recortar distancia a falta de 10 minutos para el final cuando Fidel tras una jugada de falta conseguía un esperanzador 4-3. De nuevo un ida y vuelta con ocasiones claras para ambos bandos donde no se conseguían materializar ninguna de ellas. Hubo que esperar hasta el minuto 35 cuando en una transición muy bien llevada por el cuadro local conseguía el 5-3 por mediación de Alejandro. El Eneluz Mutragil salió de 5 para intentar la remontada pero la sólida defensa malagueña evitó cualquier intento visitante de acercarse en el marcador e incluso faltando dos minutos consiguieron sentenciar el encuentro con el definitivo 6-3 conseguido por Salva. Dura derrota que se digiere mejor al suceder los pinchazos de los equipos más próximos a la clasificación que hacen que las opciones de pasar a la siguiente fase sigan intactas. La próxima jornada se cerrará el año jugando en casa contra el kiosco Luis Marín de Almería. Un partido en el que es muy importante para los matrileños. Recordamos, resultados octavo jornada. Kiosco Luis Marín 1, Club Deportivo Málaga Fusal 4. Club Deportivo Colegio Los Olivos 6, Gádor 3. Club Deportivo Vícar 5, Atlético Güellín 5. Club Deportivo Alaurín El Grande 6, Club Deportivo Agrupación Mutragil 3. La próxima jornada de la tercera división de fútbol sala será Agrupación Deportiva Mutragil Kiosco Luis Marín. Club Deportivo Málaga, Colegio Deportivo Los Olivos. Gádor Vícar, Club Atlético Güellín A Laurín El Grande. Y la clasificación de esta tercera división se encuentra encabezada por el Málaga Fusal con 24 puntos. Ha conseguido ganar todos los encuentros. Segundo, Atlético Güellín con 17. Tercero, Agrupación Deportivo Mutragil con 15. Cuarto, Vícar 11. Colegio Los Olivos 10, Gádor 5, Alaurín El Grande 5 y Kiosco Luis Marín próximo rival con 4 puntos. Pues habrá que desearle mucha suerte tanto al CF Motril como al Eneluz Mutragil en el último partido del 2020 que, como decíamos, se van a disputar el próximo fin de semana. Lo que sí va a celebrarse durante estos días y de una forma completamente distinta es una nueva edición de la subida al Alto del Conjuro que organiza el Club Atletismo Pacito a Pacito. Este año se va a realizar de forma virtual. De todas formas, los organizadores del evento, el Club Motrileño, confía en una masiva participación de deportistas, no solo de la comarca, sino incluso de distintos puntos del ámbito nacional. Sí, claro, es diferente ya que no es la tradicional, que salíamos todos en conjunto desde la Plaza de la Coronación y llegábamos todos a meta. Bueno, ante la incertidumbre de las autorizaciones que nos tenían que dar las autoridades competentes, viendo cómo estaba la pandemia, pues bueno, un día y otro, el Club decidió este año hacerla de la manera virtual para que la 21 edición se realizara. ¿Y cómo sea? Bueno, pues a través del portal Cruzando la Meta nos inscribimos, sacamos nuestro dorsal y una app que sacamos de PlayStory, que ahí está toda la edición, que es muy fácil, la llevamos al teléfono móvil y empezamos a correr. Bueno, tenemos unos días, la aplicación tiene dos opciones, entrenamiento y la competición. La competición solo se puede realizar de la semana próxima, desde el 14 al día 20, en los horarios que permiten las restricciones, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sardíamos desde la coronación cumpliendo las normas, menos de 6 y guardando la distancia y cumpliendo las normas de seguridad, ¿vale? Y llegamos allá arriba, la aplicación se le da a realizar pruebas y ella misma después le pasa los datos a Cruzando la Meta, que es el quien hace la clasificación. ¿Tengo posibilidad de hacerlo dentro de ese margen de fecha? Sí, desde el 14, 15, 16, 17 o 20, desde el lunes al domingo próximo. ¿Y lo puedo hacer de forma individualizada o en grupo con otras personas? Ah, bueno. En grupo tendríamos que ponernos mascarillas a cumplir las normas COVID. Y por lo cual lo aconsejable es hacerlo individual porque además la carretera en sí tampoco da para ir al grupo, ¿no? Porque si no tenemos la carretera cortada y tenemos que tirar por el arcen, evidentemente nos limita. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que hacer una prueba de la subida al alto del conjuro de esta forma? Sí, desde luego. Los tiempos nos han dado una visión de las cosas que nunca jamás hemos tenido. Eso de la subida virtual al conjuro, ni soñándolo, había yo pensado que se pudiera hacer. Pero bueno, los tiempos son así. ¿Esto implica o crea la suspicacia de que se pudiesen hacer trampas? Sí, se pueden hacer trampas. No es recomendable, pero porque no te van a creer. O sea, como entrenamos juntos, ya sabemos quién hace tanto y cuánto. Y como te cueles tres minutos más o tres menos, te van a decir, no señor, ese no es tu tiempo verdadero. O sea que no, no se debe hacer, claro. Es un recorrido de una distancia marcada. ¿Pero yo puedo hacer ese recorrido de esa distancia en otro lugar? Bueno, parece ser que no, en este caso. Sería recomendable que se pudieran hacer esas cosas. Porque el recorrido de la subida al conjuro en solitario, pues no, te puede dar un tirón, te puede... Efectivamente, si vamos por nuestros recorridos conocidos, que es Playa Granada, pues por allí pasan coches, pasan los amigos, pasa un grupo y tal. Pero bueno, es así. Ahora, lo de la carrera secundaria, que hay una de cinco kilómetros, que se llama Yo no puedo con las cuestas, esa yo creo que se puede hacer por donde tú quieras. Una forma distinta de hacer la carrera, pero sin duda tiene su aliciente, ¿no? Hombre, claro, tiene el aliciente de hacer la carrera como todos los años. Con respecto a que cambiar el recorrido no tendría sentido, porque la carrera del conjuro es una carrera singular, ¿no? Que tiene ese recorrido. Si fuera una prueba en llano, podía ser en cualquier sitio. Pero, en fin, volviendo a la pregunta, pues es muy interesante volverse a reunir todos otra vez, aunque vayamos separados, porque se puede ir en grupos de seis separándose dos metros. Ya no iría solo, irían seis, ¿no? Y a todos los socios le parece muy bien. Y seguramente vendrá gente de fuera, bastante. Debe volver a verse y volver a... Con el tiempo que tenemos, con la pandemia, no se hacen carreras. Pues entonces todo el mundo añora poder hacerlo, aunque sea de forma virtual. A fin de cuentas se realiza, que es lo importante. Lo de virtual lo decimos entre comillas porque no se hace todo el mundo de forma simultánea. Efectivamente, y tú la haces, y tú haces tu tiempo, te controlan mediante la aplicación, y no deja de ser interesante. Es probar cosas nuevas. ¿Cuántos años la has hecho tú? Yo creo que la habré hecho unos ocho años. Fue una carrera muy dura que venía después de la media de Córdoba, que la corríamos todos los años en aquel tiempo. Y muchas veces, muchos años la corrí, pero es una prueba que a mí me encanta, me gusta. ¿Cuál es tu mejor tiempo hasta ahora? Yo tengo una hora... 18 horas largo, una hora de 19. Vosotros conocéis prácticamente todo. Si yo mañana digo de hacer la prueba, de inscribirse, y digo después que he hecho una hora 18, 20, ¿tú te lo creerías? Va a ser complicado creerlo, ¿no? Porque de no haberlo hecho nunca, de no tener un buen entrenamiento, menos de dos horas no se puede hacer. Nosotros empezamos a correr bastante tarde. Él y yo. Yo empecé con 44 años. O sea que... Yo con 52. Con 52. Es decir, ¿qué más o menos sabéis si alguien emplea la picaresca para hacerlo? Sí, sí, sí. Eso es... Esto es como las matemáticas. Dos por dos son cuatro. Tú tienes una capacidad. Sabemos el tiempo que tú tienes en 10.000, en media maratón. Aunque sea una carrera normal, hay quien viene... ¡Ah, pues has hecho la maratón en una hora 22! Imposible. Esto es imposible. Si tú en una media maratón tienes una hora y media, no puedes hacer una hora 22, dos horas 22 en una maratón. O dos 42 o dos 52. O sea que eso está muy... Es muy difícil de engañar, ¿eh? Es muy difícil. Es decir, que vosotros tenéis tan controlado que si quieren hacer la trampa que hicieron en Nueva York de utilizar el metro, estaría totalmente controlado. El cariño de Watson, elemental, es imposible, es imposible. Además que no tiene sentido. Porque no es que no engañas tú a nadie, te engañas a ti mismo. Tú no tienes capacidad para hacer una carrera en determinado tiempo. Y tú dices que la has hecho, ¿qué beneficio tiene? Ninguno. Te engañas a ti. A los demás no. Pero que es muy difícil engañar, ¿eh? Muy difícil. Es complicado. Es complicado engañar y es tan difícil como que se le pilla, como dice el... Y no merece la pena. Porque tú lo haces porque te gusta, porque quieres subir. Es una prueba muy dura. Incluso te contaré que a veces ha coincidido con la maratón de Málaga. Y yo le decía a mis compañeros, prefiero apuntarme que caiga para no subir al conjuro. O sea, que el conjuro tiene la maratón, pues va tranquilamente, pero esa es dura. A mí es una de las pruebas que más me gustan porque... Por lo difícil que es. Es difícil, digo, de manera física. Para vosotros es uno de los alicientes que estáis teniendo este año, que hay que decir que son muy poquitos. Pues sí. Es una alegría. Una prueba que, además, nosotros llegábamos todos los años a esa prueba. Después de hacer todas las carreras del premio de fondo de diputación, otras que nos apuntábamos. Una serie de carreras y llegábamos aquí más fuertes. Este año, bueno, entre la pandemia, que no hemos podido entrenar tan bien... O sea, este año va a ser un poco más dura, por lo menos para mí. ¿Y cómo estáis llevando el año? Pues bien, salimos a correr, Playa Granada, bien, las mascarillas... Bueno, las mascarillas si vas con un grupo de gente. Si no, pues va cada uno con embajadas, ves que viene gente, te la... Bien. Lo importante es que podemos salir, porque en las primeras cuarentenas es que no podíamos salir. Eso es lo peor. De una manera que dicen que a partir de la próxima semana se va a flexibilizar un poquito más todavía. ¿En qué sentido flexibilizar? Lo de correr no creo. Lo de correr tiene que ser siempre lo mismo. Que si tú te cruzas, tienes que ir con tu mascarilla. Un grupo de personas se flexibilizará para irte a Granada, para irte a correr a otro... salir del perímetro, pero bueno. Lo importante es que se pueda celebrar. Y que practiquéis el deporte que os gusta. Pues sí, y si tardas dos horas, dos horas y media, si otros se montan la moto y llegan una hora, pues mira, pues están a gusto. Nada, muy bien. David, 21 años de historia que cambian totalmente, pero hay que decirlo, desde que empezó hasta ahora ya es mucho tiempo. Sí, ha quedado una prueba consolidada en el tiempo y bueno, este año no había manera de organizarla, como hemos comentado ya, de manera tradicional y queremos mantenerla, que manténla viva en el circuito de correr, en la mente de los paciteros. Los que esta prueba les encanta, porque ya ha comentado Marilu, que es dura, durísima, con Marilu y Paco y aquí el presidente Misa han comentado que dura. Yo mismo digo que es una prueba dura, pero no engancha, no engancha a todos. Y bueno, diferente, diferente, vamos a... pero vamos a subir a lo alto del Conjur. Sí, pues yo me apunto a lo alto. Aunque suba en bicicleta. Pues bueno. Es difícil, ¿no? Subir en bicicleta, ¿no? El problema es que no podemos hacerlo todos juntos. De todas formas, David, habéis pensado en mí. Y habéis creado otra carrera virtual en la que pueden participar los que no podemos. Claro, claro, claro. Viendo que las carreras virtuales las estaban haciendo sin desplazamiento, tal como la media maratón de Málaga, que ha sido virtual. Bueno, tal y tal, tal. Eran virtuales que las podías realizar en motriz. Y nosotros, esta es la peculiaridad de la subida, que tienes que subir a un punto concreto o a una altura concreta, que solo lo puedes realizar, como desde la plaza de la curación hasta arriba, para que todos los tiempos y todos hagamos el mismo recorrido. Pues bueno, vimos la posibilidad de dar el margen a los de fuera, que se vincularan con nosotros y que pudieran hacer un 5.000 en cualquier lugar de España, del extranjero. Y además, nosotros como club, ya hemos unos años vinculados a la fundación de 8 carreras. Yo sé carreras y, bueno, también una prueba solidaria. Y hay gente que no puede venir y por circunstancias no puede venir y este 5.000 lo haría en su población nativa o natal. Premios, ¿cómo lo hacéis? Bien, la bolsa del corredor, a los que tienen domicilio o viven en motril o se pueden asescar en motril, la bolsa del corredor que consta de camiseta, una cajetita para guardar las mascaritas y un cuello conmemorativo, esa se la vamos a entregar en la sede del club. Vamos a quedar un día, una hora y la vamos a entregar en la sede del club. Pasarán uno, lo iremos citando para entregárselo. A los demás se les entrega en su domicilio por pecatería, por mensajería. Y los premios, pues va a haber una clasificación que va a ir saliendo en la página de Cruzando la Meta, en la app, va a ir saliendo de manera virtual, va a ir saliendo la clasificación y le vamos a dar el trofeo a los dos primeros, al femenino y masculino. ¿El trofeo se entrega de forma virtual o se le manda? Bueno, vamos, se le manda. Si es motril, si el canadero es motrileño, pues se lo daremos aquí in situ y si no se le manda por mensajería. Bueno, inscripciones se realizan a través de la página web. ¿Precio cómo va el tema? Pues el precio me parece que son 12 euros. 10 euros. 10 euros. Son 10 euros, sí. Bueno, quisiera hacer un inciso. Quiero darle un saludo a Enrique López, que fue el primero que tuvo la idea a título de promesa, que espero que se le cumpliera, de hacer la subida al conjuro. Que luego fue acompañado con algunos amigos, ¿no? Sí, sí. Sí, Juan Alcalde y tal. Y esos fueron las semillas de la subida al conjuro a título competitivo. Enrique López, si me oyes, ya sabes que tienes que subir. Seguro que lo sube andando, como lo está haciendo en los últimos años. ¿Y usted cómo lo va a hacer? Yo, fatal. Yo haré los 5 kilómetros, que no es despreciable porque hay gente que corre el 5.000 ahí en 13 minutos, pero bueno, yo lo haré andando y espero por lo menos cumplir y llegar. Gracias. Una invitación para que la gente, de una forma o de otra, se inscriba. Bueno, yo creo que es una carrera singular, como todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y es una forma interesante de hacer deporte, de reunirse con los amigos y de revivir vieja gloria. En nuestro caso, que somos los más veteranos. Bueno, que es una carrera estupenda. Viene en un momento que lo necesitábamos. Tiene también un carácter solidario, que es súper importante. Y nada, invito a todo el mundo a que lo haga. Y vamos a terminar el año 2020 con muy buenos resultados para el deporte de nuestra ciudad y para los deportistas en general. Motril cuenta, sobre todo en un apartado, en pádel, con deportistas que están saliendo a la palestra en las últimas fechas. Y además, que están convirtiendo a nuestra zona como punto de referencia de este deporte, el pádel. Un ejemplo es Manolo Vázquez. El jugador motrileño se ha marcado como objetivo para las próximas temporadas el poder participar en una paraolimpiada. Concretamente, en París 2024. Pues, para la selección paralímpica, estoy echando un vistazo porque sí es verdad que, si próximamente el pádel es un deporte paralímpico, es posible que me seleccionen debido a que creo que tengo buen nivel a nivel de los paralímpicos. El tuyo, tu objetivo debe ser claro, debe ser París. Tokio no lo hay, pero en París parece ser que sí. Pues, hombre, si la próxima olimpiada el pádel sería ya un deporte olímpico, ese sería el objetivo a largo plazo, pero un muy largo plazo. Un deportista que, con una magnífica técnica de golpeo de la pelota, destaca sobre todo por la garra, el ímpetu y la ilusión que tiene. Yo creo que son principalmente la garra, el esfuerzo y el no rendirme nunca. Porque sí es verdad que, lo que ha dicho Miguel, hay mucha gente que a lo mejor ha llevado jugando desde los 7 o 8 años. Y yo que llevo jugando tan poco tiempo, pues, tengo que darle muchas más horas y mucho más esfuerzo y sacrificio para poder llegar al nivel o intentar aparecerme al nivel que tienen los demás. ¿Y eso por qué? ¿Porque te has incorporado más tarde? Claro, porque me incorporo más tarde, porque yo empecé a jugar, pues, no sé si con 14 años. Entonces, pues, cuando yo empecé a jugar yo me acuerdo que la gente a lo mejor con 14 años con la que yo jugaba tenía un nivelazo y yo, pues, era la primera vez que tocaba la pelota. Entonces, pues, no sabía un poco de qué iba el tema, pero ahora ya lo llevamos más fácil. ¿Te marca alguna meta? Sí, bueno, no meta, sino objetivos a corto plazo, a nivel personal, de mejorar poco a poco. A corto plazo no me he puesto nunca un objetivo de ganar un torneo ni nada, porque eso todavía está muy lejos. Hay que trabajar mucho para llegar a ello. Manuel Vázquez apunta que el deporte está al alcance de todo el mundo y que lo único que hace falta es tener ilusión y ganas. Sí, obviamente, no te puedes poner un límite por cualquier dificultad que tengas. Tienes que exigirte el máximo. Y si ves que tú llegas a un nivel en el que ya, por mucho que te has forzado y has sudado, lo que no puedes sudar y no alcanza un objetivo claro, te puedes retirar en el sentido. Pero si tú, eso es muy difícil, porque hay adaptaciones de millones de formas para que puedas llegar, y más hoy día, puedas llegar a lo que te propongas. ¿Considera que la discapacidad que padece no le influye para nada en la práctica deportiva? Yo no me... yo no me... yo no sé cómo explicarlo, sino yo no quiero hacer parecerme que tengo menos nivel en cualquier sentido, ni que soy más sencillo, en plan que me tienes que tratar con más cuidado ni nada. Yo soy una persona normal que la discapacidad que tengo no influye en nada, o muy poco a nivel de la vida. Manuel Vázquez está considerado en la actualidad como uno de los mejores jugadores de Andalucía de su categoría, pese a que este año no figura en el ranking andaluz establecido por la Federación, al no haber participado en torneos reglados a consecuencia de la situación sanitaria que hemos vivido. Lo que pasa es que este año todavía no había ningún torneo al que haya asistido, porque debido al confinamiento y a los primeros torneos no pude ir porque tenía exámenes, todavía no me estén en la categoría. Pero yo creo que con el nivel al que estoy jugando ahora mismo y con las ganas que le estoy poniendo, en los primeros partidos sí podré sacar buen provecho y buenos resultados. ¿Ha sido complicado volver de nuevo a la actividad deportiva? No complicado, sino diferente, porque debido a la medida de seguridad también tienes que tener mucho más cuidado. Y sí ha sido un poco más complicado porque aunque yo en mi casa he seguido haciendo ejercicio y deporte, cuando vuelves notas que no es la misma intensidad con la que tú trabajas en tu casa, con la que trabajas dentro de una pista o en un gimnasio. Es totalmente diferente, entonces pues sí un poco. Porque en tu casa lo más que podías hacer es tirar la pelota contra la pared. No, bueno, deportes de físico, de hacer piernas, brazos, abdominales. Mala parte física que la parte técnica, porque es que en mi casa tampoco puedo hacer mucho. ¿Y ahora en qué te centras principalmente después de haber vuelto a las pistas y pensando ya en competiciones? Pues volver a pillar el ritmo, la velocidad de bola y sobre todo y principalmente acostumbrarte a competir y a jugar las diferentes situaciones de juego. Vas ganando, vas perdiendo, tienes que remontar, las diferentes situaciones que pueden causarte en un partido. ¿Por qué el pádel? Pues principalmente porque mi padre jugaba, porque yo jugaba al fútbol de pequeño y tenía un problema en el talón y la rodilla. Y no me dejaba jugar mucho tiempo porque me acababa doliendo. Y empecé a practicar otro deporte, no me gustaban y como vi a mi padre jugar, pues dije, pues me voy a apuntar yo también. Y ya pues poco a poco empecé hace tres años creo, más o menos, y ya pues, vamos, ahí vamos. Dicen los que han jugado contra ti que eres bueno. A ver, yo no voy a decir eso, que lo digan los demás, pero yo creo que tengo un buen nivel, para no echarme flores. Manuel, cuando tus amigos, tus compañeros se enteran de que ya estás jugando a pádel, que ya juegas partidos en ligas normales, de categorías absolutas, etc. ¿Qué te dicen ellos? Porque la mayoría de ellos están jugando en categorías todavía juveniles, infantiles o cadetes. Sí, bueno, pues muchas veces no se extrañan, sino que no se lo creen, porque si empiezas a jugar con ellos, que tú eres peor que ellos cuando empiezas a jugar, y vas poco a poco, sigues entrenando, entrenando y los superas en poco tiempo y les pasas muy por encima, pues se quedan extrañados un poco de decir, mira dónde estaba y mira dónde está. ¿El pesón tuvo mayor cualidad, según dice Miguel? Sí, bueno, posiblemente sea, porque a la hora de... yo me considero más que un jugador que sea bueno en el tema de los golpes, que tiene mucha cabeza y mucha garra de decir, no me voy a rendir en ningún momento del partido. Lucho cada abuela como si fuera la última, entonces pues no tengo ningún problema de no pararme ni decir, es que no puedo. Te he visto entrenando y te he visto con una sincronización de movimientos y de golpes que a más de uno le gustaría tener, ¿eh? Sí, bueno, es que son muchas horas, aunque parezca que, aunque es verdad que solo son dos días a la semana, son muchas horas, tres años son muchas horas las que llevo jugando, y ya pues obviamente cuando llevas cierto tiempo te acostumbras y ya es que tiendas a automatizar los golpes y tiendas a automatizar todo. El estar aquí en las palmeras para ti es una ventaja, ¿no? Porque tienes compañeros que ya están en la élite. Tengo muchos amigos, por ejemplo Miguel, entrenar con un profesional es un lujo, lo ves desde cerca y tú no lo ves, no ves lo que desde fuera parece, que es un profesional de altísimo nivel, entonces pues cuando ya sales un poco fuera y ves lo que pasa y lo que se cuece, pues ya notas que es un privilegio entrenar con los mejores. Oye, ¿te invitará y te alentará para que vaya a competiciones internacionales? Sí, hombre, claro. Cuando haya, obviamente yo seré el primero en el que vaya. ¿A quién te gustaría parecerte jugando al pádel? Pues obviamente yo, como soy zurdo, tengo siempre a Juan Martín Díaz y a Pablo Lima, son los mejores zurdos que hay o que ha habido en la historia del pádel, entonces pues a mí siempre me gusta intentar parecerme a un zurdo porque los zurdos tienen un toque, tienen un toque especial a la hora de jugar al pádel, son diferentes. Dicen que los mejores jugadores son zurdos, ¿eh? No en el pádel, sino en el tenis y en muchos deportes. No es que sean los mejores, sino que como son tan diferentes porque hay tan pocos, destacan más porque tienen un juego diferente, entonces pues salen más a la luz. Oye, ahora tu padre, tus tíos, tus primos, ¿qué te dicen cuando les gana? Porque ya les gana a todos, ¿no? Sí, sí, ya les gano, pero al principio siempre cuando les decía te voy a ganar, no sé qué, siempre se reían de mí y cuando la acababa ganando ya la acaba molestando y ahora ya es normal que les gane, porque quieras que no, por ejemplo mi padre que juega, él no da clase ni nada y yo sí, al estar en mejora continua, en algún momento tengo que sobrepasarle. Bueno, ya para terminar, dile a la gente de Mutril que a partir de ahora te va a conocer con rizos, un mensaje de que hagan deporte, de que practiquen y si quieren jugar al pádel mejor que mejor. Bueno, que no hay ningún límite y que si te lo propones, todo lo que te propones lo puedes conseguir con un mínimo esfuerzo y más si te dedicas, si dedicas muchísimo empeño y garra, lo vas a conseguir todo a la primera. Oye, por cierto, ¿agradecimientos para alguien o...? Sí, bueno, obviamente a Miguel por estar aquí siempre apoyándome y a todos los clubes de Mutril que siempre me han apoyado mucho y me han ayudado y es donde siempre estoy jugando partidos y también conociendo a mucha gente, a todos los clubes de Mutril. Oye, ¿se te ha olvidado de mandarle un mensaje a tus padres? Sí, bueno, a mis padres que también me apoyan y que son los que me traen y me recogen cuando me tienen que llevar a cualquier torneo por España, por Andalucía, que eso parece que no, pero cuesta tela. ¿Y los estudios qué tal? Porque me han dicho que quiere ir para Medicina. Sí, bueno, quiero estudiar Medicina, el año que viene ya tengo la selectividad y por ahora la media la llevamos bien para conseguirlo, o sea que poco a poco. Tenemos que apuntar que Manuel Vázquez proviene de una familia de grandes jugadores de pádel, aunque a nivel amateur. Se encuentra entrenando en el club Las Palmeras de mano de Miguel Llanguas que apunta que una de las características principales de este jugador es la ilusión y ganas que tiene. Manu es un ejemplo, es además una persona para mí ejemplar en todos los sentidos, no solo es un buen deportista, es una persona que tiene la cabeza muy bien amueblada y yo siempre lo pongo como ejemplo en los grupos de superación, de esfuerzo, de sacrificio y para mí hace, él me hace una gran parte del trabajo siendo como es, siendo como es. ¿Y es complicado enseñar, no a él, sino a gente de su edad a jugar al pádel y a practicar y meterse en los ámbitos normales? Es porque ya estamos hablando de una persona que está participando en competiciones junior. Sí, sí, está participando en competiciones a nivel nacional, a nivel andaluz, por supuesto, pero es fácil, no es complicado porque él tiene las ganas, la energía y el empuje para trabajar y con eso se sobrelleva cualquier problema perfectamente y se supera cualquier barrera sin ningún problema. ¿Sus mayores cualidades deportivas? Para mí el tesón, es un trabajador nato y es un perfeccionista, con lo cual hasta que no salen las cosas como tienen que salir, es capaz de repetir 10 millones de veces el mismo gesto hasta que lo tiene y su evolución ha sido rapidísima. ¿Y qué es lo que más tiene que trabajar? Bueno, tiene que entender que esto es un juego, que es un deporte, que no todos los días son iguales, que no todos los días se juega al mismo nivel, que hay muchos factores que te hacen rendir no como tú esperas y un poco la paciencia que da la madurez, la paciencia que da los años de competición y el rodaje que te hace un poco estar en tu sitio. Tú que estás metido ya en competiciones de élite, ¿puedes llegar a la élite del pádel? Puede llegar donde se proponga llegar, todo es una cuestión de trabajo, nada más. Como todo es la vida, es cuestión de trabajar, trabajar, trabajar y nada más, y tener y creer que puedes hacerlo. Y con eso se llega a donde uno quiere. ¿Y con la discapacidad, cómo trabaja él? ¿Sabes qué pasa? Que para mí nunca ha habido en pista una discapacidad. Yo le he exigido como a cualquier otro, él ha respondido como a cualquier otro, o mejor que muchos, que no tienen la problemática que tiene él, con lo cual para mí es una persona absolutamente brillante y capaz de llegar donde él se proponga. ¿Puede llegar a la selección española y participar en unos paralímpicos? Para mí él no tiene techo, el techo se lo pone él. En el momento que él diga, hasta aquí no puedo llegar más, entonces él verá su techo. Pero para mí no tiene techo. Para mí está en trabajar y en seguir evolucionando y seguir trabajando como lo está haciendo. El Club Las Palmeras de Motril es en la actualidad una de las escuelas de pádel más importantes de las que hay en Andalucía, contando ya con diferentes jugadores clasificados entre los mejores del mundo en categorías inferiores. Para mí está vinculado a la competición y es un enfoque competitivo y es una escuela de competición que no tiene nada que ver con una escuela normal, yo lo llamo guardería. Porque al final el objetivo es estar compitiendo en la élite. Entonces el trabajo que se hace es un trabajo mucho más específico y mucho más exigente que un trabajo que se puede hacer en un club donde tiene una escuela guardería. Es cierto que hace falta esa base para luego sacar esos valores. Pero al final la forma de trabajar es lo que nos diferencia. ¿Cuántos de los jugadores de élite tienes ahora mismo? Para hacer el cuento corto, dos campeones del mundo y una subcampeona del mundo. Y luego hay campeones de Andalucía, subcampeones de Andalucía, en fin. ¿Qué le va a decir a que es Motril, no? Bueno, yo creo que no es una cuestión de ubicación, es una cuestión de trabajo. Al final los deportistas por su profesión tienen que viajar mucho, se tienen que mover, pero todos tienen que tener un sitio, un lugar donde encontrar lo que necesitan, que es poder trabajar a un nivel alto y cumplir esos objetivos y esas metas que se trazan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si hablamos de referencias lo tenemos que hacer en un apartado como es el deporte. Y una de las actividades físicas que están siendo referencias en las últimas fechas por las medidas que se están adoptando por los clubes motrileños es el baloncesto. El club baloncesto Costa Motril, como prácticamente la totalidad de las entidades deportivas de nuestra ciudad, ha tenido que nombrar un coordinador COVID. En el caso del baloncesto es el sanitario David Orihuela que nos da a conocer algunas medidas que se deben de adoptar para conseguir frenar el COVID en el deporte. Pues mira, cuando habló Juan conmigo siempre ha sido mi deporte y una de mis hijas juega también en el club. Y por mi trabajo, la directiva habló conmigo, entonces me encargo un poco del tema de primer auxilio y ahora mismo en este estado que estamos viviendo, el responsable COVID del club como punto de referente en caso de que suceda algo, para hablar con este distrito sanitario y con los responsables, que se pongan en contacto con los equipos y entrenadores en caso de que suceda algo. Hay que pensar en todo. Sí, la verdad que sí, y es muy importante la unión y la coordinación con esta área sanitaria, dado que cuando hay un contagio o hay un posible contagio y se hace un rastreo, un muestreo, pues la coordinación tanto de la parte privada, en este caso del club, con la parte pública, en este caso con el distrito sanitario, es importantísima. ¿Y es el baloncesto un deporte seguro? ¿Es un deporte practicable pensando en el COVID, pensando en ese temor que nos están creando en todos lados? El deporte en sí es seguro y se debe de vender la imagen de que debe ser seguro, lo que pasa es que es importante que haya una buena estructura, una buena coordinación y unos buenos protocolos, y sobre todo concienciar en la práctica del deporte a los propios jugadores. Como podéis comprobar, en este caso aquí son equipos seños, están jugando sin mascarilla, pero se hace su control previo a la entrada para hacer el entreno, y aparte la propia federación permite que los jugadores jueguen sin mascarilla por esas medidas preventivas que tomamos, tanto antes de entrar como una vez que entran a la pista deportiva. Hay que ser rigurosos. Completamente, hay que ser rigurosos y sobre todo trabajar mucho la parte preventiva, porque mira, al final todas las medidas que queramos poner, y así me gustaría hacer un poco un llamamiento a la gente, al final, has dicho la palabra, hay que sean metódicos y rigurosos. Entonces, por mucho que nos quieran poner, si al final la gente, no somos metódicos, no somos rigurosos, y nos vamos 20 personas de cortijo, nos vamos, pues al final nunca saldremos de esta y nunca. Pues una cosa es practicar un deporte con unas buenas medidas de ventilación, con un espacio abierto al aire libre, con un control de temperatura, con una desinfección a la entrada, como podéis pedir comprobar, y con unas medidas, unas pautas que se les mandan a los jugadores. Si te encuentras mal, tienes mal cuerpo, fiebre, tos, sintomatología, que se puede confundir mucha de ella con la gripe, ¿no? Pero no vengas, llama al entrenador, no vengas, ponte en contacto con tu centro de salud, y a partir de ahí, ese jugador queda supeditado a lo que se le diga el profesional sanitario. Entonces, es verdad que hay que ser muy rigurosos, y a día de hoy, por desgracia, no se está haciendo. A nivel general, no en el ámbito deportivo. El deporte en sí, se debería desfamantar la práctica del deporte, siempre desde un punto de vista riguroso y seguro. Y aquí en el baloncesto, me imagino que como en todos los deportes siempre ha surgido ese caso. ¿Cuál es el primer paso que se hace normalmente? Mira, lo hemos tenido, es decir, aquí tuvimos un contacto con un positivo confirmado. Lo primero que se hizo fue, el equipo directivo, estamos también todo el equipo directivo del club en contacto a través de un grupo de WhatsApp, nos pusimos en contacto, nos llamamos, me llamaron, y se puso todo en manos de los rastreadores, que tenemos un contacto estrecho, y más desde ese caso. Se notifica a Salud Pública, en este caso fueron el equipo de niñas, se pone a la gente en aislamiento, los rastreadores se ponen en contacto con la familia, les dan las pautas, y en menos de 24 horas se hizo un rastreo y un muestreo, la PCR, a todas las niñas que estuvieron entrenando ese día con el contacto positivo confirmado. Entonces, lo que hemos dicho antes, hay que tener una coordinación y ser riguroso. Entonces, se quedaron todas las niñas que vinieron a entrenar, se quedaron en aislamiento. En menos de 24 horas, este distrito sanitario, a nivel general, a nivel sanitario, muy bien, ¿no? Pero yo hablo de lo que yo veo día a día, y esta área sanitaria, este distrito sanitario, lo está haciendo muy bien. Y los rastreadores, muestradores, y en este caso María Luisa al frente, que yo creo que ya la vi entrevistada, ya la conocéis, está haciendo un trabajo magnífico, y hay una buena coordinación y una buena sintonía. Entonces, lo primero, hay información directa a los rastreadores, los rastreadores se ponen en contacto con la familia, se deja a la gente en aislamiento y se le da unas medidas preventivas a seguir, hasta que se haga la PCR. Se hace su PCR, sus 10 días de aislamiento, y si a los 10 días están asintomáticos, no muestran ningún tipo de sintomatología, y la PCR es negativa, pues vuelven a hacer su vida normal y vuelven a los entrenamientos. Además, hay que decirle a la gente que esa persona que se encuentra, vamos a decirle, enferma, es una persona normal y corriente, y que no hay que tratarla de una forma diferente, sino simplemente con una serie de precauciones. Correcto, no hay que generar un estigma. Esto, muchas veces los compañeros de trabajo hablamos, ¿no?, cuando pasó toda la movida de los años 80, 90, con el SIDA, ¿no?, con el VIH, ¿no?, pues esto es una enfermedad, es un virus desconocido, y a la gente que lo padece, yo tengo compañeros que lo han padecido, tengo familias que lo han padecido, no hay que estigmatizarlo, es una gente que tiene una enfermedad, que tienen sus medidas preventivas, que están en aislamiento, que una vez recuperados pueden hacer su vida completamente normal, y no hay que tener ningún tipo de rechazo, ni generar ningún tipo de rechazo hacia la gente que esté de positivo en COVID, pues no dejan de ser personas, son personas, tu prima, tu amigo, tu mujer, tu marido, y tenemos que seguir viviendo y adaptarnos a esta nueva enfermedad y conocerla, pero respetando a la gente que esté contaminada, no generando un estigma hacia ellos. Y posiblemente los deportistas sean los más concienciados y los que más se implican, ¿no?, porque se aíslan un poquito de fiestas, se aíslan un poquito de una serie de actividades que últimamente, pues, entre comillas, se están criticando mucho. Correcto, desde el club se ha hecho un trabajo preventivo a todos los entrenadores, les meten mucha caña a los niños y a las niñas del equipo, les dan consejos y están concienciados. Evidentemente no nos podemos meter en su vida privada, pero sí se les dice que sean consecuentes con lo que hagan, porque pueden ser portadores sin saberlo y generar un problema. Entonces se les dice que si se relacionan fuera de la calle con mucha gente o diferentes grupos por la edad que tienen, y es normal, pues tenemos que seguir viviendo, que lo hagan de una manera consciente y manteniendo esas pequeñas distancias de seguridad, sus mascarillas puestas. Si se van a sentar con diferentes grupos, que voy a comerme unas pipas con este y ahora voy a tomarme un café con este otro, pues que se separen un poquito, es decir, que sean metódicos, lo que hemos dicho, que sean rigurosos y que sepan lo que están haciendo, porque un problema de ellos puede ocasionar un gran problema al equipo. Entonces aquí se trabaja mucho la idea del equipo y del respeto. Entonces estás concienciado y, hombre, nunca puedes poner la mano en el fuego, pero a día de hoy solamente hemos tenido un problema, se sorbentó con rapidez y la gente está concienciada en hacer las cosas bien. Y es importante que sea una persona que conozca el tema el que lleve este sector. Hombre, yo te puedo poner el ejemplo, y además seguro que lo conoce y lo habrá visto ya en los colegios, cuando se sortó un poco la patata caliente al colectivo del profesorado, que han hecho un trabajo impecable. A día de hoy los colegios e institutos son de las zonas más seguras, la seguridad al 100% no existe, pero lo ideal es que siempre haya una cierta formación o un contacto directo en el ámbito sanitario. En este caso hablaron conmigo, yo creo, como te he dicho, siempre he estado metido en el mundo del baloncesto, mi hija juega en este equipo, en el equipo femenino, y me dio la casualidad que yo trabajo, como tú bien sabes, trabajo en la emergencia transhospitalaria, estoy muy metido en este mundillo, y al final hablaron conmigo y di un paso al frente y acepté dicha responsabilidad. Entonces lo ideal es que haya una formación y sí haya una relación directa, pero bueno, que con conocimiento, manteniendo la karma, formándote e informándote, puedas llevar un... Ser responsable de COVID, por ejemplo, como han hecho los profesores, porque a día de hoy hay formación, hay coordinación, y se puede trabajar de manera segura siendo responsable de COVID, como por ejemplo un profesor en un colegio, o en este caso yo, en un club deportivo. Hablas, David, de los protocolos, hablas de las medidas que hay que tomar. O sea, nos vamos a centrar en los propios jugadores. ¿Tienen que pasar reconocimientos? ¿Tienen que pasar pruebas? ¿Se le tiene que someter a un examen exhaustivo? Se le hace un... Se le tiene que pasar, como están federados, tienen que pasar un reconocimiento médico, que lo vamos a hacer con un gran profesional motrileño, Miguel Martín Almendro, con su clínica Naturalia, que es un profesional como la Copa de un Pino. Entonces se le va a hacer un seguimiento, una revisión que Miguel tiene ya establecida, y cuando empecemos la competición, en la propia clínica con Miguel, haremos un control de antígenos. El control de antígenos es un test rápido, que en 15 minutos se tiene los resultados. Hemos trabajado mucho de la manera metódica para que no se genere una concentración de gente importante, sino que se van a establecer una cita para que los jugadores no se aglomeren, pues si hay menores de edad, que vayan a ir con su padre o con su madre, se va a establecer un control para, una vez que empecemos la competición, hacer ese control de antígenos, ese test rápido, para ver si son o no portadoras. Es como hacer una pequeña criba. Realmente el test de antígenos va a servir dos días antes de hacer la competición para hacer esa pequeña criba, porque realmente luego cuando salga, en dos horas, en tres horas, en cuatro horas, en un acto sin quererlo, te puedes contaminar. Pero bueno, tenemos los test de antígenos y queremos hacer esa pequeña criba como medida de control, vaya que tengamos algún jugador o jugadora dentro del club, asintomática, que no lo sepa, y con este test rápido podemos saberlo. Pero lo haremos si empezamos las competiciones, dos días antes de empezar esa competición. Y lo haremos con Miguel, con Miguel Martín Almendros, que como he dicho, pues la verdad que es un gran profesional y va a ser su reconocimiento médico, su exploración, su ocultación, valorará su frecuencia cardíaca, en fin, lo tiene establecido. O sea que sí, respondiendo a tu pregunta, tienes que pasar un control médico. Y con este estado de pandemia vamos a hacer un test de antígenos. Para terminar, ¿recomendaciones que le da a la gente? Es que me voy a quedar con la paz, es que me ha gustado la palabra que has dicho. Que sean rigurosos, es decir, que sean metódicos, que estén concienciados. Lo que no podemos hacer es, pues como si esto no existiera. Yo creo que tanta, si me lo permite, voy a poner el símil de la inmigración con las pateras, donde a lo mejor inicialmente estábamos súper sensibilizados con las imágenes de niños ahogados, niños en la orilla de la playa, y de golpe y porrazo tanto nos bombardearon como que nos hicimos insensibles a esas imágenes. Pues creo que con esto está pasando lo mismo. Todos los días en el tridiario tantas muertes, tantas muertes, tantos contagiados, y al final la gente como que está relajada, ¿no? Y yo lo veo. Entonces hay que ser metódicos, ser rigurosos, llevar esas medidas preventivas, el tema de la mascarilla, el tema de la distancia de seguridad, evitar hacer grupos burbujas en tu propio día a día. Es decir, yo tengo cantidad de amigos y familiares a los que no veo, es decir, hago videollamadas y me he centrado en mis padres, en mi hermano y en un amigo y una amiga, que son los que yo veo más y con esa gente sabes con los que me relaciono, no me relaciono con nadie más y si me cruza alguien por la calle me da ganas de darle un abrazo, pero no me quito la mascarilla. Entonces la gente se tiene que concienciar porque por mucho confinamiento que nos quieran poner, si al final la casa del primo, del amigo, del cortijo, de mi amigo, de mi tío, de tal, al final esos contagios se van a seguir produciendo en el ámbito privado tal y como se está demostrando a día de hoy. Que sí, que se pueden mejorar muchas cosas en el que siempre nos gusta meter cañas y hacer críticas dañinas más que constructivas en el tema de transporte público como hemos visto en muchas imágenes pero que al final todo esto va a depender de nosotros mismos. Entonces, si queremos salir de esta tenemos que poner de nuestra parte y al igual que se habla de grupos burbujas en colegios, a nivel deportivo, de que los separamos para que no se junten, pues a nivel personal hay que hacer lo mismo. Es decir, que sé que ahora mismo me tengo que relacionar con mi familia directa de mis padres de mi hermano y poco más y es lo que tengo que hacer y el resto de gente, pues oye, cuando esto pase nos tomaremos siete cervezas, nos comeremos de aquí de la zona, nos comeremos dos chotos y nos hincharemos de vino bueno del terreno pero a día de hoy no se puede hacer. Entonces, que la gente esté concienciada que mucha gente está cerrando su negocio, tengo gente que está cerrando su negocio y la verdad que es un problemón llegar a este punto por nuestra propia irresponsabilidad. con esas imágenes nosotros nos despedimos, que lo pasen ustedes a las mil maravillas. Recuerden, durante toda esta semana y una vez terminado el diario Comarcal les ofrecemos la actualidad del mundo del deporte. Mañana nos centraremos en esa victoria conseguida por el CB Costa Motril en el campo del Allendín y también hablaremos de la primera división andaluza que tiene dos representantes de la Costa Tropical el puerto y el Cultural Assaco un Cultural Assaco que lo está haciendo a las mil maravillas. Otros deportes u otras referencias también van a ser el Fútbol Sala también con el equipo de la segunda división andaluza del Cultural Assaco. Pero si eso les parece se lo contamos mañana a esta misma hora aquí en la RTVE Municipal Motrileña. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego.